¡Hola! Hoy estamos haciendo animales de origami y vamos a hacer un jabalí. Así que no te pierdas este vídeo. Juntines.com. Planes para compartir. Ideas para hacer en casa. Bueno, bueno. Hoy vamos a hacer un jabalí. Para eso he cogido... Bueno, yo tenía este papel naranja y blanco. En realidad el jabalí es un poco más marrón que naranja por su pelaje ese duro típico del jabalí. Pero bueno, vamos a ver qué tal me queda así. Lo primero que hacemos es abrir el papel y doblarlo por la mitad hacia abajo. Y ahora traemos esta esquina con esta. Así. Y por último, abrimos esta vez, que ahora tenemos dos, y traemos una hacia abajo. Y tenemos que tener esta figura. ¿Qué hacemos aquí? Abrimos esto. ¿Veis? Que es como si este trocito que he creado aquí lo empujo así hacia arriba y lo abro y lo bajo. ¿Veis? Al abrirlo aparece como esto así y lo bajas. Y marco bien. Y tengo que tener esta figura. ¿Qué hago entonces? Le doy la vuelta. ¡Tacham! Y la tengo así de este lado. Estamos en este paso y lo que hay que hacer ahora, cuando tenéis esta figura, es abrir esto por aquí dentro. ¿Veis? Otra vez se trata de abrir y traer este triángulo hacia abajo, así. Para formar este cuadradito. Este rombo, vamos. De aquí... Para allá. Y marcamos. Como este paso es un poco difícil, lo voy a repetir. Estábamos así. Y teníamos esta figura al darle la vuelta. Y ahora, meto el dedo por aquí y traigo esto. Y lo bajo. Y lo marco. Y tengo otra vez esto, que es como un cuadradito así. ¿Qué hago ahora? Doblo por la mitad. Y marco esta mitad. Es como trayendo este primer trozo de papel hacia arriba. Y lo bajo. Y ahora llevo la punta de aquí abajo, más o menos, hasta aquí. Así. Y tengo que tener esta siguiente figura. ¿Veis que el triángulo lo he llevado un poquito por encima de la línea del centro? Y cojo este poquito que lo he llevado por arriba y lo doblo hacia atrás. Así. Escondiéndolo y dejándolo justo por la línea. Y tengo que tener esta figura. Luego cojo estas dos puntitas que tengo aquí y las llevo hacia los lados. Más o menos así. Así. A ver, que me queden bien. Una para allá. Y otra para allá. ¡Tacham! Y tengo que tener esta figura. Estas las voy a doblar bien. Así. Entonces viene una de las partes más difíciles. Le doy la vuelta. Y doblo estos dos lados que tengo por aquí hasta la mitad. ¿Veis? Como trayendo las puntas al centro. Lo abro. Y luego doblo la punta hasta la línea que acabo de hacer. Así. Y así. Y lo vuelvo a abrir. ¿Ves? Y he marcado, no sé si lo veis bien, unas líneas que son la de aquí. De la pequeña punta dentro. Y la otra. Primero llevé las dos puntas al centro. Abrí. Y llevé las dos puntas a la línea que se había marcado. Abro. Y ahora traigo esto hacia arriba. Más o menos hasta altura. ¿Veis? Aquí tengo como esto y hago así. ¡Sum! Y lo llevo hacia arriba. Y este es el paso más difícil de todos. ¿Veis? Que al doblarlo, estas puntas se quedan así. Como si fuese un cuenquito. Pues traigo esto hacia adentro. ¿Veis? Marcando aquí este triángulo. Y aquí este. Y os tiene que quedar. Algo así. Esta siguiente figura. Y ahora solo queda bajar esta punta hacia abajo. Más o menos, más o menos. Como así. ¿Veis? Tenía la punta hacia arriba. Bajarla hacia abajo y ¡tachán! Y dar la vuelta. Y aquí tengo la base de mi jabalí. Y ahora le voy a dar un toque para que parezca más un jabalí. Le pongo aquí. Le pongo aquí las narices. Así. Aquí le hago unos ojitos. Y le voy a poner aquí un poco de pelo así simpático. Esta idea la he cogido de una página que se llama origami club. Que es chulísima. Es una página que yo creo que es japonesa. De un montón de ideas de origami. Y vi este jabalí y dije ¡qué chulo! ¡Tachán! Aquí tengo a mi jabalí. No me digáis que no es súper simpático. Ya que estamos os voy a contar algunas ideas de los jabalís. Algunas cosas que son interesantes y curiosas. A los jabalís les gusta más hacer las cosas de noche. Porque por la noche, en la oscuridad, ellos seguían muy bien. Y así pueden cazar o buscar comida cuando nadie les ve. Tienen un montón de pelo. Eso ya lo sabéis. Y el olfato es súper desarrollado. Pueden cazar y buscar alimento solo con el olfato. Porque la vista que tienen no es muy buena. Es limitada. Así que seguían mucho por el olfato. Y aquí en España tenemos muchos jabalís. Tenemos dos especies de jabalís diferentes. Que están en la península ibérica. Espero que os haya gustado este vídeo. Me dejéis un like. Veáis en nuestro canal que tenemos un montón de ideas. De animales preciosas. Que podéis hacer. Que hemos estado haciendo muchas caras de animales simpáticos. Y nos vemos en el próximo vídeo de Juntines. Adiós, adiós. No dejéis de criar en casa. Con esas manos creativas. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Nos vemos en Juntines!